en el debate, pues. Sí, pero me aludió personalmente. Adelante. Gracias. Le digo con mucho afecto a mi muy querido senador Rocha, y a mi presidenta también, que en esta ocasión sí voy a votar, a favor. Y digo que sí voy a votar esencialmente porque me parece fundamental reivindicar la rectoría del Estado en la educación, pero reivindicarla en el sentido de la profundidad de la educación pública. Y creo que las universidades públicas necesitan, después de haber pasado un tramo muy oscuro, incluso de uso indebido, para manejo de recursos, una parte vital de la estafa maestra pasó por universidades públicas. Yo espero, senador Rocha, que esta ley sea la oportunidad para reconstruir la política pública de educación superior, la política pública que reivindica a las universidades públicas, la política que genera la oportunidad para que miles de jóvenes, hombres y mujeres, encuentren en la educación la posibilidad de contribuir al país. Y por supuesto que acompaño estos signos, por ejemplo, de que en las universidades públicas, privadas, se evite el acoso laboral y sexual. Me parece eso vital. Las universidades tienen que superar esa cultura de acoso a las mujeres. Y tienen que ser espacios institucionales de ejemplo. De manera que, con mucho gusto, senador Rocha, eventualmente también es una apuesta civilizatoria. Yo espero que la política pública y que la SEP retomen en el mejor sentido lo que el Congreso está por decidir. Un fuerte abrazo. Muy bien, vamos ahora a la...